Carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que su llave, fecha 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. Construyó un palacio para el sudario. Y como ningún plano del palacio, indica una habitación como cripta secreta. Alteza, le presento a la señorita Evie Frye. Señorita Frye, el marajá Dulip Singh. Dulip Singh. Todo un placer, Alteza. Un placer es mío, es el gano. Amigo, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Sí, imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Oh, qué aventada. Lo imaginaba. Lo imaginaba. Lo imaginaba, hasta que se volvaba más como urbanos. Porque tenía 20 rubantes y después dijera, Alaha va y explotara. Necesitaremos un plan. Yo puedo distraer a los guardias mientras usted encuentra una entrada segura. ¿Ah, sí? Por usted, Libi. Sin duda. Y... Una vez dentro, encontraré a alguien que me diga dónde están los documentos. Y nos reuniremos de nuevo en el tren. Entretación. De nuevo. Tenga cuidado. El decía que no le gustaba hacer misiones de... Este, personales. ¿Ves a Henry como distracción? Usado, ves a Henry. ¿Cómo están usando? Ovi. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el plan? Cuando me dé la señal, provocaré una pelea con los guardias y usaré una bomba de humo para escapar. Y entonces yo aprovecho la confusión. ¿Listo? Por supuesto. ¿Qué onda, señor? No tengo idea. ¿Y ahora no tienes idea? ¿Tampoco tienes idea? Tampoco tengo idea, ciertamente. Tampoco tengo idea, ciertamente. Tampoco tengo idea, esto. Tampoco tengo idea, Entertainos. Tampoco tengo idea. ¿Tampoco tengo idea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Permítame, permítame. No, no, no. Voy a tener que preguntar dónde están los planos. No hay nadie. Oops. Checa el mapa. Ahora que te dejen en el cine. Si ya cae. Si. Esto no puede ser, créame. ¿Qué? 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 Se lo juro señorita, no sé a dónde se lo llevaron. ¿A quién? Al hombre, que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. A Henry. ¿Y los planos robados dónde están? No tengo ni la menor idea de eso. Los planos. La misión. Así debe de ser. Es un templario. Somos enemigos a muerte, Manuel. Es como Chivas América. 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 vamos a saltar el combate señorita Foy lo atroparon señorita señorita Foy son algunos de los niños de Clara tienen al señor Henry, no pudimos evitarlo pero mordí a uno se lo llevaron en un carruaje rojo pero no llegaran demasiado lejos una rueda parecía a punto de salirse puede ver las huellas se nota como se tambaleaba ¿por qué cuentas con el tal vez? ¿estamos en el tal vez? sí, supongo una ru alive liked cmx b Gracias por ver el video. 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 Pobre Henry se dejó atrapar catarugo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! 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 No se, no es tan pro como yo, no es tan pro como yo. No, a mi me dijo que no, no es líder, es uno mas de los, los que? Los Rooks, si, los Rooks son bandilleros, el es un destino que dice que no pelea, que se van a misiones de, no son misiones de campo, son misiones de inteligencia. Era el primer juego, lo dijo. Andale Henry, huye. Hasta que. Uhhh. 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 ¡Chale! ¿Qué tipo de...? ¡Te vas a repetir! Oye, ¿de veras? Es un travesti Es un ladrón travesti En este juego tiene muchos errores Ok, ya hicimos esta Ahora, la que sigue es... Pues supongo que es ese Porque no hace ningún error O este Sigue salvando la economía Vamos ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¿Está bien de ahí puedo...? Sí, pero puedo... ...de transportarme Y ese fue el mendigo... El que está... no está viendo... Tenemos uno que está viendo Ah... Cuando... atrapamos al ladrón homosexual No te quiere ver No te quiere ver O sea, eso me preocupa Llega el intervalo No sé temprano como los demás ¿Sabes cuánto me preocupa eso? Nada Me preocupa un cuarto de hectárea ¿Ah no? Un cuarto de hectárea Tres hectárea son 100, ¿no? Ajá Mil metros Mil metros Mil metros Mil milímetros Mil metros Mil metros Ah mil metros Porque estás arriba de... ¿Saltamontes? Es que son saltamontes ¿Sabes que son saltamontes? Sí Porque está arriba de saltamontes Porque si es... Mi querido saltamontes se equivoca, se pega en la orilla de las de estas y se desnoca Excelente, a ver, ¿me vas a vender o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está decidido, Gran Bretaña vivirá otro día Oh, si no es mucha molestia Le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación Ah, claro ¿Algo más? ¿No quiten bien las planchas de los calzones? Acompáñenme Están usando cerca el dinero falso Si se le puede llamar falso Resulta que es imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión Señor Averlyne Si esto sale a la luz En fin, ya lo haya dicho Cuando el pueblo no confía en la moneda ¡Ya están empezando los disturbios! ¡Freddy! Confío plenamente en usted, señorita Frye ¿No lo vas a terminar, compa? No, compa Ustedes dos, síganme No quiero que me roben de camino al carruaje Los falsificadores Chichita, chichita No ¿Has visto las revueltas en el banco? No puedo asustarlo Pueden hacer todo el ruido que quieran No les daremos las planchas ¿Qué más le verá Si lo que lleva encima no es dinero de verdad? Si es de verdad Porque tenemos las planchas de impresión ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara No es cosa nuestra No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía Papá tenía razón Actúa sin pensar Y no se arrepiente de nada Si es de verdad Le puedo salir acá No No Oye ¿Dónde están ahí? ¿Estás viendo la manca, no? ¡Tú no sabes nada! ¡Ah! 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 ¿Tienes que verlo? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! Vamos a parar, ¿no? Lo que puedo hacer es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás lejos de ellos? ¿No entiendes por qué? ¿Por qué pierdo? ¿Mandé? ¡Suscríbete al carroje! ¡Pertígalo! ¡Ven, mijo! ¡Ven! ¡Ven, ¿qué pasa? ¡Pasaste de ellos! ¡Fregado! ¡Naco! ¡Naco tu tercero! Ya tengo una foto del asesino histórico Edzio Edzio Dittore? No Altair Altair Bacha de la Pachica No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ustedes dos, fíjame. No quiero que me roben de camino al carruaje. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le dará si lo que lleva encima no es dinero de verdad? Sí es de verdad, porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Papá tenía razón. Actúa sin pensar. Y no se arrepiente de nada. 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 Mantengan los ojos abiertos. Cualquiera podría entrar. Sí, señor. Mantengan este sitio confinado. Sí, señor. Vigilen este lugar como si fuera el banco de Inglaterra. Entendido, señor. No, no, no.